¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ya la vi! ¡Ya le! ¡Despiértate! ¡Ya es hora! ¡Levántate para comer! ¡Hija! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Hija! ¡Despiértate! ¡Ya es hora de comer! ¡Ay sí, mami! ¡Tengo mucha hambre! ¡Sí, hija! ¡Te voy a hacer el desayuno! ¡Hija! ¡Pero no tengo en qué cocinarte! ¡Ah! ¡Charachacha! ¡Ya apareció! ¡Ah! ¡Charachacha! ¡Listo! ¡A hacer el desayuno! ¡Qué bonita cocina! ¡Hasta tiene luz! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Cuánto espacio! ¡Qué bonita! ¡Hija, ahora sí te voy a hacer el desayuno! Bueno, voy a cocinar Creo que voy a lavarme las manos Pues creo que ya me las había lavado Bueno, cocinar ¡Gracias! 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 ¡Ya estoy desayuno! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yumi yumi! ¡Mmm! 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 Mamá de Jessly, aquí hay bacterias Con razón, mamá de Jessly Pues ya encontré las bacterias Es porque usted no se debe haber lavado las manos ¿Sí? Esta bacteria es por eso Yo las conozco perfectamente ¿Cómo te sientes ya, Jessly? Muy bien Oiga, mamá de Jessly ¿Cuándo hace de comer, se lava bien las manos? ¿Sí? ¿Según? Sí Ay, hija, perdóname por no lavarme las manos Ya me voy a lavar las manos antes de cocinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!